Les presentamos la noticia de hoy miércoles 19 de octubre Cuatro presuntos responsables de dar muerte a un hombre son casturados Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a cuatro hombres en la aldea hierbabuena San Andrés Iztapa, Chimaltenango Identificado como Mateo Tiptú de 27 años, Luzvin Francisco Sagastume Astum De 35 años, César Augusto Lorenzo Gómez de 33 años y Luis Pedro Ramos Viruela De 28 años, este último fue trasladado al Hospital Nacional de ese departamento porque fue bafuleado por los vecinos Tenía dos órdenes de captura por estafa y rebeldía En el kilómetro 218, Ruta Apolochí, cu dirección de Tucurú, Alta Verapaz Fue detenido Julio Estuardo Morales Turuy, de 44 años En cumplimiento a dos órdenes de aprehensión por estafa mediante cheque y rebeldía Emitida el 22 de marzo del 2021 y el 4 de abril del 2022 por un juzgado de ese departamento Autopatrulla y camión colisionaron en la Ruta Interamericana Esta noche, una patrulla y un camión colisionaron en el kilómetro 167 de la Ruta Interamericana en Occidente Hasta el momento, se desconoce si hay heridos Más de 750 millones de personas están desnutridas en el mundo según estudios El número de personas desnutridas en el mundo se incrementó un 35% en el año 2021 Hasta más de 750 millones y se espera que siga en aumento Por el impacto de la degradación ecológica Afirma un estudio difundido este miércoles Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informo Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo